La tragedia del Madrid Arena, los frustrados Juegos Olímpicos con su Relaxing Cup of Café incluidos, las huelgas de recogida de basuras, la dimisión en masa de concejales y también la muerte de dos personas golpeadas por árboles en sitios distintos de la ciudad de Madrid. Son algunas de las cosas que han pasado últimamente en el entorno de la Alcaldía de Madrid que Ana Botella no seguirá ocupando después del próximo mes de mayo. Esto es lo que dice la línea oficial, lo que dice la crónica oficial de la despedida de Ana Botella. Lo cierto es que parece que las encuestas también indicaban que no era la mejor candidata para que la formación conservadora consiga retener la Alcaldía de la capital de España, que como saben, últimamente están especialmente codiciadas. Vamos a ver parte de lo que ha dicho hoy Botella en esa comparecencia por sorpresa en torno a las 5 de la tarde en la que comunicaba efectivamente que no se va a volver a presentar a las elecciones. Fíjese que reitero lo de los tres mandatos, a mí cuando las escuché se me hizo la cabeza un poco un lío porque efectivamente Ana Botella nunca se ha presentado a las elecciones como candidata a la Alcaldía, sustituyó a Alberto Ruiz Gallardón cuando este fue llamado por Rajoy para ocupar la cartera de justicia. Así que lleva tres años escasos como alcaldesa. Vamos a escucharla. Hoy, después de tres mandatos, quiero anunciarles mi decisión de no concurrir a las elecciones municipales del próximo año. Esta mañana he reiterado mi decisión al presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, de la que él tenía conocimiento desde hace ya algunos días. Estoy segura de que el Partido Popular empeñará sus mejores esfuerzos para ofrecer de nuevo una opción capaz de renovar la generosa confianza que los madrileños nos han otorgado durante tanto tiempo. Mi trayecto al servicio de Madrid me permite sentir el deber cumplido y desde el punto de vista personal dar por cerrada una etapa muy importante de mi vida. Pero esto es un anuncio. Todavía no es una despedida. Bueno, a ver qué hace Ana Botella a continuación. Una vez que ya se concreten, se celebran las elecciones municipales y se han sustituido a las candidatas, porque se habla casi siempre de mujeres que podrían optar a ese puesto. Pues se habla de Soraya de Santa María, actual vicepresidenta del Gobierno. Se habla de Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid. Se habla también de Esperanza Aguirre, aunque el famosísimo incidente del coche parece que ha mermado las posibilidades de la lideresa para ocupar ese puesto, que por cierto, las crónicas madrileñas dicen que siempre fue muy apetecido por Esperanza Aguirre. Enseguida voy a preguntar a nuestros compañeros de hoy sobre la particular forma de gestionar Madrid de Ana Botella, pero seguro que están ya pensando en esos grandes momentos que nos vamos a perder a partir de ahora en cuanto Ana Botella desaparezca de la escena política, porque mira que la lista es interminable. Usted ahora gobierna en coalición en Asturias, su partido, ¿no? En Andalucía, es verdad. Yo sí le quiero poner de manifiesto una cosa como conjunto. La ideología que ha traído mayor progreso a la historia de la humanidad ha sido la que estamos aquí sentados. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas. Teníamos eso que se llama... Estábamos muy cerca de eso que se llama el pleno empleo. Y mientras no se demuestre lo contrario, el empleo es la mayor medida social que se puede hacer. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. La fauna piscícola o fauna, entre 300 y 500 ejemplares de gaviota reidora. Esto debe ser por las obras del río Manzanares y por las gaviotas reidoras. ¿Usted de verdad se cree que nosotros vamos a falsear un arfiro? Aunque sean de gaviotas reidoras. Bueno, ya les digo que la lista es amplísima. Seguro que tenemos ocasión de recuperar algunos otros grandes momentos. Algunos son mucho más serios, como la gestión que hizo de la tragedia del Madrid-Arena. Saben que compareció cuando le pareció oportuno, enseguida retomó sus vacaciones. En fin. Ernesto Sánchez Pombo, ¿qué opinamos de Ana Botella? Bueno, yo creo que Ana Botella gobernó Madrid como demuestra y como puede dar idea a estos cortes que has puesto. Es decir, con una ligereza y con muy poco rigor y con muy poco sentido. Vamos a ver. Si no fuera la mujer de Aznar, que habría sido alcaldesa de Madrid. No, nunca, nunca. Y recordad, por ejemplo, que estábamos aquí en las tertulias cuando se planteó inicialmente que podría ser alcaldesa de Madrid, que nadie nos lo creíamos. Es decir, no nos lo creíamos nadie. Y es que al final acabó teniendo en contra prácticamente a todo el mundo, incluido el presidente de la comunidad, Ignacio González, que parece ser que es uno de los que sí dijo que si querían recuperar la comunidad tenían que quitarla a ella porque no iba a ganar la alcaldía. Es decir, ella tiene enemigos en todos los lados y la verdad es que no me extraña porque es que no ha hecho absolutamente nada. Os recuerdo que cuando mueren cinco niñas, cinco chiquitas en el Madrid-Zarena, ella está en Portugal de fin de semana. Que podía haberla acogido en Portugal, o sea, tampoco tienes que estar allí todos los días. Pero es que tardan en incorporarse y además cuando se incorpora lo hace con cierta soberbia, dando una rueda de presencia y diciendo, yo estaba informada, o sea, no me vengan ustedes. Bueno, yo creo que ha sido un desastre y lo dicen los propios madrileños y la propia gente del Partido Popular de Madrid está muy descontento con ella. Carlos, lo que hay, se puede hacer una lectura paralela también, que es que con esa forma de ser, en principio siempre puesto de perfil de Mariano Rajoy, así con mucha calma, les ha ido cortando la cabeza a todos los que les ha apetecido. Bueno, yo antes haría una pregunta previa. Decías tú, hubieras sido alcaldesa de Madrid. No, no, lo que yo me pregunto es si Aznar hubiera sido presidente de España sin Ana Botella al lado. Porque la ambición política podía no estar en José María Aznar exactamente en los inicios del camino. Dicho eso, que es una reflexión, yo creo que es un, primero, un anuncio, ¿por qué? ¿Qué exigencia hay para que Ana Botella salga hoy con micrófono y diga, no me presento más? Debe ser la caída de la intención. Yo tengo la sensación de que Ana Botella lo que anunció fue que se iba, prefería anunciarse que se iba cinco minutos antes de que prescindieran de ella. Y se va en un mal momento, porque las expectativas electorales del Partido Popular no son buenas de cara al 2015. De hecho, pretenden hacer una ley para ganar por decreto lo que se sienten incapaces de ganar por votos. Pero esto hace un daño añadido al Partido Popular. El Partido Popular ahora mismo no tiene los enemigos fuera, los tiene dentro. Los de fuera están hechos un desastre, el PSOE por un lado, la izquierda unida que se cae pidiéndole de rodillas a Podemos que le haga un sitio, en fin, la izquierda está hecha un desastre. Y el PP tiene a los enemigos dentro. Y hoy a Ana Botella le da un rejón, yo no sé si de muerte, al propio Mariano Rajoy que le dice, oye, ahí te quedas con tu reforma del y con lo que quieras, esto es una derrota más que previsible y yo me voy. Me preocupa la mentira que pronuncia ayer Carlos Floriano, portavoz del Partido Popular, cuando dice, el PP tiene varios candidatos para Madrid, entre otros la propia alcaldesa. O no sabía nada, con lo cual Ana Botella no dice la verdad cuando dice que le había contado a Rajoy que se iba, o mintió. Y me preocupa mucho, de verdad, me preocupa mucho que el PP se acostumbre a buscar mentiras que le ayuden a salir del paso, porque están haciendo mucho daño. Y dicho esto, decimos que Esperanza Aguirre tiró la toalla, yo apuesto lo que quieras a que no la tiró, va a haber batalla y seria. Y el partido de Madrid lo gobierna Esperanza Aguirre. Y ojo, me parece mucho más grave, el SMS de Rajoy a Bárcenas, amiguito, échale narices y sigue, que es una multa de tráfico que el más santo de todos los que estamos aquí hemos cometido. No, pero si la multa no es el problema, yo no me escapé, yo no me escapé, me merece una sanción, pero si creéis que por eso está combinada, yo te digo. A ver, vamos a hablar de Ana Botella porque Esperanza Aguirre ya tendrá su sitio. Yo creo que es una buena noticia, sobre todo hay que valorarla como una buena noticia. Yo creo que es mala, hombre, que perdemos los iconos. Nada, buena noticia. Estamos perdiendo los iconos, Pablo. Muy buena noticia, para Madrid, para España y para la humanidad. Lo que me llama la atención, la reflexión, la primera reflexión es, ¿qué hace Ana Botella como alcaldesa de una... De lo que sería, si fuese una empresa, sería una empresa del IBEX 35, el Ayuntamiento de Madrid, digamos. O sea, sería una empresa que maneja unos recursos humanos de miles, muchos miles de personas. Una empresa que maneja unos presupuestos de muchos cientos de millones de euros y una empresa, si hablamos de empresas, pues muy importante. Entonces, ¿qué hace una señora como esta que es de una mediocridad? Palmaria. Es sobresaliente en su mediocridad. ¿Qué hace una señora como esta dirigiendo, pues eso, una gran empresa, una de las mayores corporaciones de España? Pues es lo incomprensible de la política española. Evidentemente, antes ponías la clave, está ahí porque era la mujer de quien era. Yo no sé si había una gran mujer detrás de ese gran hombre que fue José María Aznar. Yo creo que ni había un gran hombre ni una gran mujer. Pero, en todo caso, pongo el acento. En las meteduras de pata constantes e involuntarias que ha tenido esta señora. Es decir, cada vez que le ponían un micrófono, subía el pan. La falta de apoyo interno que ha ido cosechando su marido a medida que se ha ido haciendo, digamos, más enemigo del actual núcleo dirigente del PP a base también de declaraciones. Y luego, el papelón, ya no quiero entrar en las perlas que ha soltado esta señora a lo largo de su carrera política. El papelón que nos hizo hacer a todos cuando salió a defender la candidatura de Madrid, que, por cierto, mira que en este país hay buenos deportistas, que son manifiestamente defendibles. Esta señora dijo lo que dijo, hizo un papel absolutamente sonrojante. Y esta es la consecuencia de tener políticos mediocres, o menos que mediocres, en cargos de responsabilidad muy importantes. Y esto es lo que tendríamos que tratar de correr. Os pido brevedad, por favor, que tenemos todavía muchísimos temas. Sí, bueno, yo decir que efectivamente es una magnífica noticia para Madrid, para España y para la humanidad, pero una pésima noticia para el sano humor de los ciudadanos, porque realmente vamos a dejar de soltar varias carcajadas al cabo del día. Después, solamente un segundo, Fernando, ya que no te acordaste antes de mi nombre. No, es que estoy fatal en la memoria. No puedo dejar de decirle a mi querido amigo Carlos que no fue una multa de tráfico. La multa de tráfico fue la que me dio a mí el otro día. No fue una multa de tráfico. Y lo dijo la audiencia provincial. Y después decir que no me extraña que Carlos III, el hijo de Felipe V, el segundo Borbón, fuera el mejor alcalde de Madrid y va a seguir siendo muchos años más. A la vista de la competencia que tiene. Y aquí, incluso, y termino, Gallardón, fue muchísimo mejor alcalde de Madrid. Bueno, si olvidamos el pequeño detalle que dejó anoréxicas las cuentas de la Comunidad. Ya, ya, pero muchísimo. Pero al menos no hacía ese ridículo tan espantoso. Bueno, ridículo no, pero yo prefiero, si me dan a elegir, casi prefiero una persona que haga el ridículo y que, en fin, que gestione los cuartos de otra forma. Por favor, Manuel, te lo pido. Vamos a ver, estoy de acuerdo que solo por ser mujer de Aznar es posible que llegara ahí. Pero es terrible eso, ¿eh? Es terrible. Y desde el punto de vista de una mujer es todavía más terrible. No desde el punto de vista de ella como mujer. No, no, desde mi punto de vista. El problema, evidentemente, lo peor que tiene alguien, que puede tener a alguien mediocre, estoy de acuerdo en ese calificativo, es que no sepa que lo es. Eso es el auténtico peligro. Porque si uno es mediocre y sabe que es mediocre, pues entonces uno es prudente. A lo mejor no está mediocre. Uno es prudente. Ya no está un mediocre. Y sabe a lo que, vamos a ver, de todas formas es una mediocre ambiciosa. Y cree que por el lugar que tiene o que ha tenido al lado de su marido, ciertas cosas le estaban dadas o permitidas. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, se hiciera cargo del Ayuntamiento de Madrid, pero que ella crea que lleva siendo alcalde. Vamos a ver, el inconsciente siempre traiciona para decir la verdad. Cuando ella dice mandatos, la palabra mandato no es inocente. Una, porque se utiliza esa palabra para decir aquel que ocupa, en todo caso, la alcaldía, la máxima responsabilidad. Y otra, porque mandar sí le gusta. Yo creo que lo que hoy ha transmitido en esta rueda de prensa, en esta comunicación, es sencillamente, ya que no me vais a poner, no concurro. Si me voy yo antes de que me echéis, lo que decía Carlos. Este es el mensaje que traigo. Bueno, vamos a avanzar un poco porque Cataluña está permanente presente estos días, después de esos acontecimientos de alto voltaje, como dijo Jordi Puyol, que están previstos para los próximos días. La cita más inmediata, ya saben, es este próximo jueves, cuando tenga lugar la diada, esa convocatoria, que se prevé que sea multitudinaria. Hay miles de personas ya apuntadas para formar esa V simbólica con la que los partidos que apuestan por la independencia de Cataluña quieren que se visibilice cuál es la pulsión de la sociedad catalana. Hoy, desde Esquerra Republicana de Cataluña, se ha apelado directamente a la desobediencia civil, en el caso de que el Tribunal Constitucional declare ilegal esa consulta que va a tener, o que en principio está convocada para el próximo 9 de noviembre. Muchas cosas que contar. Nos va a ayudar a desentrañarla Susia Rodríguez. Adelante. ¿Qué tal? Pues como decías, esta es la semana en la que comienza realmente el desafío independentista catalán y los ánimos cada vez están más encendidos. Se habla ya de desobediencia civil en caso de que el gobierno vete el referéndum. Así de claro se expresaba hoy el líder de Esquerra Republicana. Si nosaltres li diéssim al govern espanyol, bueno, tranquil, perquè si no ens deixes no ho farem, què farà el govern espanyol? Doncs no deixar-nos. Per tant, no podem generar-li incentius al govern espanyol perquè no ens deixi votar. Al contrari, el que hem de fer és dir no, 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 nosaltres anirem a votar, nosaltres farem tot el possible per guanyar, nosaltres guanyarem... Per tant, desobediencia civil si arriba el cas. I tant. Claríssim. Com la CUP, no? Clar, com ho va fer el senyor Martin Luther King o com ho va fer... Oriol Junqueras está incluso dispuesto a entrar en el gobierno catalán si su participación en el Ejecutivo de Artur Mas sirve para garantizar la consulta para blindar el ansiado referéndum. Que entre el 11 de setembre i el 9-N vostès entrin en el govern de Catalunya. No, si és per blindar l'acord de... Per blindar el vot el 9 de novembre, per blindar el referéndum del 9 de novembre, és evident que nosaltres estem disposats d'entrar, com hi hem estat sempre, i és més, també he sentit altres formacions polítiques que s'han expressat en el mateix sentit. Per tant, jo estic convençut que per blindar el referéndum del 9 de novembre hi ha molta gent que farem el que estigui al nostre abast. La desobediencia civil se ha presentado hoy como uno de los posibles escenarios que se abrieran en Cataluña tras el más que previsible veto a la consulta del 9-N. El gobierno catalán ha tratado de restar importancia a esas más que contundentes palabras de su socio asegurando que la amenaza de Junqueras no es más que un recurso literario. no piensa lo mismo el Ejecutivo Central. Eso es una temeridad y además las leyes prevén la desobediencia. El presidente del gobierno no solo es previsible sino que es previsor y que todo está perfectamente estudiado y por tanto hay garantía de que la ley se cumplirá y el Estado de Derecho funcionará. Que se pregunte, señor Mas, si el 11 de septiembre de esta semana va a ser la fiesta de todos los catalanes y en esa respuesta encontrará también la respuesta a su aventura. Ese es el resultado, amigos y amigas, de su aventura. La fractura y el conflicto social en Cataluña y en el conjunto de España. Mientras unos tratan de enfriar las aguas, otros calientan motores. Los parlamentarios catalanes de Ciudad, Esquerra y C.V. se plantaron así en las puertas del Congreso dando el pistoletazo de salida a la diada y reivindicando el derecho a decidir. Junto a ellos, varios diputados y senadores de otros grupos nacionalistas como PNV, Amayur y el Venegá. El gran ausente, José Pantoni, Durán y Lleida, que dejó literalmente plantados a sus compañeros. Creo que tengo una deformación que creo que es formación que es jurídica y es el respeto a la ley. Por tanto, yo no compartiría eso. Lo que está claro es que esta semana, este jueves concretamente, comienza la cuenta atrás de 60 días vertiginosos para Cataluña y España. La diada de pasado mañana con casi medio millón de personas ya inscritas pretende ser la primera demostración de fuerza para reivindicar la independencia de Cataluña. Siguiente paso, los días 15, 16 y 17 en el Parlamento catalán donde se celebrará el debate anual de política general. Un debate que se ha adelantado un día a petición del propio Artur Mas para dejar libre el 18, fecha del referéndum en Escocia, acontecimiento en el que pretenden ver un espejo. Así, el viernes 19, la Cámara catalana aprobaría la ley de consultas de la que dependerá jurídicamente ese referéndum. Antes del 24, se firmaría el decreto de convocatoria de la consulta soberanista. En medio de esta revuelta, la semana del 22 al 26 de septiembre, Jordi Puyol comparecerá en el Parlamento para dar cuenta de sus tejemanejes fiscales. El día 9 de noviembre, 60 días después, contando desde este jueves, está previsto que se celebre el referéndum. Antes, el Gobierno pondrá al Tribunal Constitucional de por medio. Días muy intensos los que quedan por delante, Fernanda. Pues efectivamente, días muy intensos con Puyol por el medio. Claro que enseguida vamos a hablar de él y de esas amantes que parecen florecer en el entorno de la familia Puyol. Pero, de momento, Ignacio, ¿qué gravedad le concedes a la apelación a la desobediencia civil? Bueno, pues verbalizada hoy de forma clara por Oriol Junqueras, el líder de Esquerra. Bueno, yo a lo mejor como Durán y Lleida tengo una deformación profesional, pero la desobediencia civil en un Estado de Derecho se paga muy caro, pero muy caro. Después, vamos a ver, a mí me parece una pretensión, no sé si hay que darle importancia o no, pero a la comparación con Martin Luther King. Martin Luther King fue un luchador por los derechos civiles de los afroamericanos y eran unas personas que estaban en estado de semi-esclavitud y este señor no es el caso. Eso es lo primero. Pero bueno, vamos a pasar por alto eso. Ahora bien, como Duralex, sex lex, que diría el latino, pues la ley es dura, pero es la ley. Y este señor lo tiene claro porque el Tribunal Constitucional, porque él dice voy a apelar a la desobediencia civil, pero el presidente Rajoy va a apelar al Tribunal Constitucional y nunca va a salir adelante. ¿Qué creéis que va a pasar? Porque aquí ya está claro que Convergencia va por un lado y Esquerra va por el otro, pero también está claro que las encuestas lo que indican es que buena parte de la sensibilidad o de una parte de la sociedad catalana está más con Esquerra con Convergencia. A lo mejor se hace un, bueno, yo le voy a llamar así con toda la intención, un simulacro de referéndum que no va a tener validez ninguna, pero si cogemos el código penal a lo mejor habría gente que tendría que pasar una buena temporada en Chirona. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que hay un acontecimiento que es el más importante de todos, casi que pasa fuera de nuestras fronteras, que es el tema escocés. Si el tema escocés como todo... Bueno, todo indica cada día indica una cosa. Pero bueno, la tendencia, la tendencia que antes no existía, antes parecía que se daba por descontado que iba a ganar el no. Ahora hay grandes probabilidades de que ganen el sí, por lo menos eso dicen las estadísticas y un poco el pulso de la opinión de los que están allí todos los días. Torpeza una vez más, supongo, de Gran Bretaña en este tipo de procesos. Torpeza de David Cameron, pero bueno, también un sistema jurídico distinto en el cual no hay una prohibición jurídica para hacer este tipo de... Claro, pero me refiero a cómo la opinión pública ha ido cambiando, quiere decir que en poco tiempo los partidarios de la secesión... Yo creo que de todo el entramado que formaba el grupo a favor del no y un acierto, el debate, por ejemplo, de los dos contendientes de Alex Salmond y el ministro británico lo ganó claramente Alex Salmond. Yo lo vi de casualidad un día que está viendo la televisión que puse la BBC lo ganó claramente Alex Salmond y bueno, a base de esas cosas pues han ido decantando la opinión a favor del sí. Entonces, si eso se produce va a ser un argumento enorme a favor de la independencia de Cataluña y lo van a exprimir hasta la saciedad porque ellos están en la vía de tanto tocar los sentimientos como tocar los argumentos. Yo lo he dicho en alguna ocasión, el gobierno se está limitando a, primero, dar un no rotundo por respuesta y en segundo lugar lo vemos últimamente con el caso Puyol que es absolutamente verídico, pero el manejo político que se ha hecho del caso Puyol me parece, digamos que los servicios del Estado, la UDEF, los servicios de inteligencia, las amantes, me parece que se ha utilizado políticamente con mayor o menor justificación al caso Puyol para achicharrar, digamos, el catalanismo. No se ha entrado en ningún tipo de debate como está sucediendo y ha sucedido en Escocia. Entonces, va a llegar un momento en el que haya que entrar en ese debate, es decir, cierto que las situaciones de Cataluña y de Escocia no son equiparables, pero las van a equiparar, es decir, el sector catalanista independentista las va a equiparar y van a aportar y a entrar en una serie de argumentos. A esos argumentos durante un tiempo se les puede responder con el no y con el achicharramiento político del adversario como ha sucedido, pero llegará un momento en el cual haya que entrar en algún tipo de debate, cosa que en el Reino Unido está sucediendo, es decir, en el Reino Unido ya directamente porque se podía que aquí no se puede, hay que decirlo con total claridad, en el Reino Unido se podía, porque lo permite su ordenamiento jurídico, aquí es total y absolutamente ilegal, en el Reino Unido se podía dar este tipo de situación, las tradiciones históricas son diferentes, etcétera, etcétera, pero en todo caso, en algún momento va a haber que sentarse encima de la mesa, cada uno a los lados, perdón, encima de la mesa, cada uno en un lado o alrededor de una mesa circular y hablar, hablar y sobre todo yo lo he dicho muchas veces, argumentos, en el caso de Escocia los argumentos son muy favorables desde el punto de vista económico, tienen petróleo, tienen una serie de argumentos económicos favorables, también los hay que dificultan la independencia de Escocia, pero en el caso catalán yo creo que esto es fundamental, los argumentos económicos son casi todos en contra. Carlos. Bueno, yo creo que los políticos han dado históricamente una respuesta muy laxa a lo que ahora llamamos el problema catalán, el propio Rajoy yo creo que en este momento lo que está recurriendo a que sean los jueces los que intervengan argumentando las leyes como es lógico, para que los políticos se laven un poco las manos, yo no entiendo cómo se está dejando llegar a esto a donde estamos llegando, la comparación con Escocia no me vale y una Kingdom es otra cosa, hay historias distintas, hay estados previos que aquí no se van. United Kingdom a ver si sigue siendo. Perfecto, a ver si sigue siendo, pero hay una historia que justifica una aspiración, yo no la voy a discutir, pero es que Cataluña nunca fue un estado. Claro, pero sabes que el reduccionismo se va a hacer, la equiparación simétrica se va a hacer. Que yo lo comprendo, pero históricamente no tiene las inicimientos esa historia, Cataluña nunca fue un estado, porque hay quien pueda pensar que de hecho en escuelas catalanas se le explica a los niños que fueron asoballados por los españoles, no es verdad. Pero solo una cosa, daros cuenta de que esto no es un debate historiográfico, es un debate político que se reduce a la mínima expresión. Bueno, pero lo que ha calado, tiene razón Carlos, lo que ha calado en la opinión pública catalana va por ahí, va por ahí. Pero hay una pregunta y aquí hay abogados en ejercicio, la desobediencia civil por supuesto es un delito, pero llamar a la desobediencia civil también es un delito. No. Ah, no. Cuidado que el código penal cambia, queda dos por tres. Yo recuerdo casos de llamar a la desobediencia civil para no pagar impuestos. Podría ser un tema de apología, pero se veía. Yo tengo que decir que este hombre, ¿cómo se llama? El Junqueras. El Junqueras. Yo le veo cara de listo, es un tío que le veo la cara y este tío me inspira confianza porque le veo cara de listo. Ahora, yo creo que se está pasando de listo y a lo mejor muy listo que es muy listo y se pasa de listo acaba teniendo cara de tonto, a lo mejor. Pero esta tontería... Explícate, ¿qué le ves? ¿Cara de listo o cara de tonto? Porque no te entendí. Es que no te entendí, Carlos. ¿Cómo te diría yo? Igual que te digo una cosa, te digo la otra, que dirían en Airbag. Yo creo que es un tonto muy listo, pero que nos está metiendo en un problema. Yo creo que se están suicidando, pero al ver que se suicidan nos están matando. Están generando un problema que no existió nunca. Por la laxitud de partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular que para garantizar mayorías en momentos de minoría pactaron con los catalanes y con los nacionalistas vascos lo que hiciera falta. Y ahora vienen los huecos y la alfombra de esa trans sección que al levantarla aparece Jordi Puyol como si fuera el palo de Partido Popular. Pues dejadme, enseguida os escucho, Manuel y Ernesto, pero vamos a completar un poco el capítulo catalán de hoy porque ya les adelanto que de aquí a unos cuantos días vamos a hablar de Cataluña prácticamente a diario con lo último que tiene que ver con Jordi Puyol porque hoy hay un periódico madrileño que relata cómo era el supuesto cobro de comisiones realizadas por el expresidente de la Generalitat. Uxia Rodríguez nos va a contar algunos detalles muy sorprendentes. Adelante, Uxia. Fernanda, pues parece que con cada nueva revelación que va saliendo en torno al caso Puyol, con cada nuevo detalle que conocemos en torno a sus chanchullos, más se parece todo a una película de mafiosos. Los hilos de la familia encabezada por el que fuera presidente de la Generalitat durante 23 años llegaban a todos los puntos de una Cataluña convertida en su particular reino. Si usted no paga, me temo que tendrá que resignarse a no hacer nunca nada más en Cataluña. Frases contundentes como esas salían de la boca del presidente que exigían las mordidas en persona a sus extorsionados. Se llevaba el 3% de comisión y va incluido. Parece que era él el que personalmente se encargaba de recaudar su parte, a veces en la misma sede de la Generalitat. Había que sacar la billetera porque si no te podías olvidar de volver a contratar en Cataluña. Los tentáculos llegaban incluso al sector privado. Si no le dabas lo que quería tenías muchos boletos para olvidarte de trabajar en todo tipo de negocios en la región porque te perseguían al más puro estilo de Cosa Nostra. Su control de lo público y lo privado era total. El propio presidente o en su defecto su hijo mayor eran los encargados de cobrar esas comisiones. También existía una trama de cobradores de los que a veces tiraban los puyol. Un modus operandi más que depurado o una técnica para cobrar comisiones a los empresarios tan asentada que hasta ofrecían tres formas para abonar la cantidad que les correspondía. Podía ser en A con factura a través de una sociedad instrumental, en B un dinero negro que casi al momento era llevado a Andorra e incluso ofrecían un número de cuenta en un banco suizo. Todo se quedaba Fernanda supuestamente registrado en una pequeña libreta repleta de anotaciones de la que Jordi Puyol no se separaba nunca. Ahí sí encontráramos todas esas libretas. Me acaba de ir a la memoria al que haber aquella famosa libreta azul de José María Aznar. Por cierto, la cuenta de esa de Suiza, el número de cuenta que proporcionaban a la gente que se avenía a estos tejemanejes supuestos, tenía un nombre, un nombre que era soleado en referencia al segundo apellido de Jordi Puyol porque como todos ustedes saben se ha perdido a Soleil de segundo. Enseguida vamos a seguir acumulando perplejidades en relación con este asunto porque ya les digo que ha aparecido otra amante. Sabíamos de una relación sentimental que nos ha permitido conocer muchos detalles de qué pasaba con Jordi Puyol Ferrusola pero es que resulta que Jordi Puyol Soleil al parecer también tuvo un amante que ha cantado. María Carregato. Pues Fernanda, Jordi Puyol, padre, también tiene una ex amante despechada. Se llama María José y facilitó a los servicios españoles información clave para entender cómo funcionaba la trama Puyol y cómo operaban en los paraísos fiscales. Según un informe de inteligencia fue la propia ex amante quien entró en contacto con la policía. Quería facilitar datos porque se sentía despechada por el trato recibido por Puyol. Según este informe al que tuvo acceso el confidencial los Puyol tenían una cuenta en Genebra llamada Soleado y que incluía fondos de Jordi Puyol hijo donde este consta como director de una explotadora de mármol firma de la que los servicios de inteligencia ya habían oído hablar porque la información fornecida por María José fue cruzada con los datos facilitados por Falciani y también las declaraciones de Arturo Fasana el conocido como el contable de la Gürtel por ejemplo en los datos filtrados por Falciani aparece una cuenta en Suiza con la siguiente descripción Jordi Puyol Ferrosola director de una empresa de explotación de mármol en Barcelona además según las fuerzas de seguridad la amante del expresidente también mantenía una cuenta abierta en Luxemburgo en la misma oficina según ella mismo contó donde también tiene abierta una cuenta el padre de Artur más que acumula un saldo significativo debido a las comisiones que recibía por gestionar los intereses de Puyol en el extranjero por último la amante despechada de Puyol contó también que su hijo usaba tarjetas de prepago en Estados Unidos para pasar dinero a México sin control actualmente Fernanda la policía está intentando confirmar estas últimas informaciones esto es un poco mareante todo Manuel bueno el sexo siempre ha sido un factor de la política lo vamos a comprobar enseguida no digo más y bueno creo que a veces la intrahistoria es fundamental para entender algunas cosas y que efectivamente una mujer que se siente traicionada o despechada es fácil que dé lugar a manifestaciones de este tipo pero también hay que decir que tienen que hacerse en el momento adecuado es decir que es un factor de la política pero está la política Montoro el otro día cuando se puso tan estupendo en su comparecencia para decir que iban a ir por todas y que además esto lo ligó al independentismo aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y todo esto se le escapó algo es un poco imprudente dice que ya en el 2000 sospechaban ciertas cosas en el 2000 él era ministro de Hacienda entonces por la boca muere el pez porque si ya se sospechaba si era Vos Populi aunque las amantes no hubieran cantado porque entonces no se intervino se esperó entonces me parece que hay que destacar este aspecto cínico de la política que como el inspector este de Casablanca dice ay que escándalo aquí se juega exactamente yo quiero insistir que los árboles no nos impidan ver el bosque porque aquí lo que estamos hablando es de un señor que lió la que lió en Cataluña quiere decir que con todas las críticas que le podamos hacer a la gestión de los demás pero yo creo que es que lo que se está descubriendo Jordi Puyol en fin pero la pregunta que me surge al oído de lo que dice Manuel es si esto hubiera salido a la luz de la forma que ha salido a la luz de no existir un proceso segregacionista Ernesto dejamos para completar esta visión de las amantes despechadas ya que empiecen a aparecer los amantes despechados va a ser increíble vamos a hacer un pequeño repaso histórico porque hay muchos hay unas pulsiones distintas hay un poquito bueno después tengo curiosidad por saber a qué te refieres decía que hay casos muy evidentes que nos vienen a la memoria a todos probablemente Bill Clinton tenga casi un carácter icónico cuando se habla de amantes despechadas pero hay muchos casos algunos de una enjundia y una importancia histórica fundamental ese caso prófumo por ejemplo vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de esas amantes que decidieron cantar y pusieron en seros problemas a sus amados despecho malquerencia nacida en el ánimo por desengaños sufridos en la consecución de los deseos a esta definición la Real Academia podría sumarle la de terror de los políticos y es que el despecho ha hecho tambalear más de una carrera lo saben bien los Puyol tras las revelaciones que los han convertido en corruptos cuasi oficiales parecen estar dos mujeres un ex amante del expresidente y una ex novia de su hijo mayor el despecho de la ex primera dama francesa Valérie Trivillière tras la infidelidad de François Hollande ha hecho frotarse las manos a sus adversarios políticos su recién publicado libro no ha escandalizado como se esperaba pero ha golpeado aún más la maltrecha popularidad del presidente galo algo más lejos en China los políticos han temblado ante lo que se dio en llamar la venganza de las otras jóvenes amantes que tras ser abandonadas aireaban los excesos de los dirigentes del partido comunista la ex concubina del subdirector de archivos nacionales reveló a través de las redes que éste le regaló un Audi un Porsche y mil dólares diarios la amante del subdirector de planificación económica fue más allá y denunció a las autoridades su fraude de 150 millones de euros contra los bancos nacionales los secretos de Alcoba también han hecho tambalear gobiernos enteros sucedió por ejemplo con el caso Profumo en plena guerra fría la relación del ministro de guerra británico John Profumo con una bailarina a su vez amante de un espía soviético se convirtió en un asunto de seguridad nacional más recientemente en 2012 una relación extramatrimonial obligó a dimitir al director de la CIA David Petreus y salpicó a varios generales del ejército obligando a Obama a paralizar el nombramiento del máximo responsable de la OTAN en Europa las ex amantes pueden incluso destrozar mitos una entrevista con Judith Campbell destapó el lado más oscuro de Camelot nombre con el que se bautizó el gobierno de Kennedy amante a la vez del presidente estadounidense y del capo Sam Giancana Campbell declaró en 1988 haber hecho de enlace entre JFK y una mafia que habría sido clave en su llegada a la Casa Blanca Clinton y Levinsky Berlusconi y la menor de edad Rubí Rompecorazones el rey Juan Carlos y la alemana Corina Susen Wittgenstein son otros de los que han visto como sus escarceos amorosos ponían contra las cuerdas sus figuras públicas mis amantes en eso de que antes el malo era yo bueno eso lo sabemos un pequeño porcentaje de las amantes que en el mundo existe imagínate qué pieza más bonita imagínate qué pieza más bonita y qué bien elegida la selección musical perfecta de nuestra compañera Mónica de todos modos a mí el que con el que llevo peor fue con Kennedy porque Kennedy estuvo con Andy Dickinson que era uno de mis sueños infantiles entre otras bueno entre otras entre detective no era de la serie del detective la mujer detective la mujer sí es cierto se ha quedado demostrado ahora de que detrás de los hombres hay siempre una gran mujer que son las que denuncian son las que denuncian de todas estas cosas vamos a ver no es nuevo lo de Puyol hay unas declaraciones que yo no sé si pasaron un poco desapercibidas de que fue fiscal anticorrupción de Jiménez Villarejo pero hoy hay unas perdona que te interrumpa de Mena también de Mena también diciendo no sé si están en el mismo sentido donde dice que vamos que propone investigar al señor Puyol en el año 80 y tantos cuando estaba Felipe González y que el gobierno de Felipe González le dice que no siga adelante es decir esta es una situación que se conocía ahora resulta que es cierto aquello que había dicho Pascual Maragal del 3% lo que no había dicho Pascual Maragal es que iba el IVA incluido que es muy importante eso eso del IVA que vaya o no vaya incluido es importante pero bromas aparte a mí me preocupa muchísimo me parece francamente para tomarse en serio que un responsable político hable de desobediencia civil me parece muy importante es decir a mí que un ciudadano que no tiene mayor capacidad para movilizar o tal pues puede decir ya voy a ir a la desobediencia civil pero que un responsable político hable de desobediencia civil me parece muy importante me parece francamente grave lo que ocurre es que si nos estamos fijando vamos a hablar de los bandos el bando de ellos el bando de que está por la independencia y por la soberanía está dando pasitos es lo que decías tú está dando pasos y desde este otro lado desde el lado de la legalidad no se ha dado ningún paso y no se puede mirar y no se puede no se puede hacer ninguna comparación es perverso hacer una comparación con Escocia absolutamente perverso porque es que es un referéndum legal es un referéndum legal y son otras condiciones aquí lo que hay es un señor que una mañana se levanta y dice yo voy a convocar un referéndum tal y desde el otro lado no se le dice nada Fernanda no se le yo sé lo que voy a hacer pero no sé lo que voy no lo quiero decir en fin que tenemos un lío bastante importante encima de la mesa tenemos que hacer una pausa publicitaria Carlos siento mucho porque todavía tenemos temas suculentos para abordar uno tiene que ver con Xoso Manuel Beiras y con su salud este verano le ha sido implantado un marcapasos en una clínica de Vigo así que hablaremos del líder de alternativa galega de izquierdas pero también nos vamos a ir a Vigo porque queremos hablar con una concejala del Partido Socialista en el municipio de Oporriño muy conocedora de las cosas que suceden en este concello enseguida volvemos y son dos de los asuntos hay más todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!